Muy buenas a todos, que tal? Aquí Jacobo y bueno, bueno, estamos por aquí en el test server como podéis ver Con lo que viene siendo todo el contenido nuevo que van a meter, nos lo han desbloqueado No penséis que me he vuelto loco y he hecho todo esto, no? A tanto no llegamos y bueno pues como bien nos habían puesto en el vídeo, como estáis viendo pues es un poco lo esperado Tenemos dos dificultades, normal y difícil, no se ve mucho con la cámara pero bueno, aquí lo puedes ver La normal como estáis viendo pues no he querido reclamarlo para verlo aquí con vosotros Y como decía en el vídeo pues bueno, las recompensas de normal es bastante pobre por lo que he visto No sé, la verdad es que casi ni compensa hacerlo, no sé cuánto tiempo va a requerir hacer esto en normal Pero la verdad es que deja un poquito que desear, no sé si nos dará algo más Bueno claro, cada una de estas salas dará su propia recompensa, entiendo que por eso merecerá la pena Pero bueno, como hemos visto en el vídeo tenemos lo que viene siendo las misiones Es que cuando completásemos lo que viene siendo toda la ciudad, no? En la rotación de un mes como veis pues podríamos reclamar las velas Y una vez que reclamamos las velas pues en ese mes podríamos hacer esto, no? Y veríamos el cofre aleatorio que bueno, me da un poquito ganas de vomitar aquí ahora mismo Bueno, sí, sí, ha merecido la pena No sé, no sé Plarium que se fuma Pero bueno, completar lo que viene siendo toda esta ciudad de normal No sé cuántas recompensas te dará, quizá el boss Es que como os digo, nos han dado todo desbloqueado Entonces no sé, no sé nada gente, no sé absolutamente nada No sé qué recompensas daría el boss en normal Ni en general todos los pisos Pero lo que es la final del cofre, no No gracias, gracias pero no En difícil, bueno, lo mismo que nos decía el vídeo, no? Tenemos por aquí lo que viene siendo las midstones, no? Podemos conseguir, entiendo yo que 100 velas O al menos es lo que hay aquí Igual, si completásemos todos los objetivos Pues podríamos reclamar esto Y claro, de primeras pues nos darían esto, no? Lo que viene siendo los 100 primeros hitos, no? Por decirlo de alguna manera Y bueno, por aquí vamos avanzando, vamos avanzando Hasta que conseguimos el mítico Una vez que conseguimos el mítico a los 500 Sí que nos darán este cofre Que bueno A ver, si lo comparas con el de normal Algo mejor es, obviamente Pero no entiendo cómo alguien que pueda hacerse todo esto Te puede servir pollos O sea, que te tiren pollos a la cara Es un insulto Que te tiren cosas A ver, dame menas míticas Dame esto Para forjar cosas míticas No que es lo nuevo Bueno, libro legendario Libro mítico Cosas de bendiciones Te lo compro Y esto al final se farmea, no? No sé Hay cosas que sobran, la verdad Te puede caer también Lo de las recompensas singulares, no? Para ascender Bueno, aquí de momento no hay mucho más que hacer Porque como podéis ver Pues hasta que no llegamos a 500 No podríamos recoger el cofre, no? Bueno, esto es un poquito lo que tenemos Os voy a comentar un poquito Lo que ha sido mi experiencia Derrotando al boss, vale? En principio No creo que fuese tan difícil Pero El handicap De De las facciones Y sobre todo El mayor handicap De siempre Y me he cabreado muchísimo Gente, estoy muy cabreado Estoy muy, muy cabreado Con Plarium Ahora mismo El mayor handicap Obviamente no es el propio boss Ni siquiera es Bueno, no sé El handicap que te ponen El problema es Plarium Como siempre Y es que parece que hace las cosas Las cosas a posta Lo comenté en el vídeo Justo cuando estuvimos Viendo el boss Y dije Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Bueno, en el test server Solamente lo derrotaba Alguien más Aparte de 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 No sé De esto Si es que la gente Está muy pasota O que no han encontrado De manera Pero Por aquí podéis ver La otra estrategia Que ha seguido Este chico Que imagino Que subirá vídeo Mañana también Bueno, mañana Cuando sea ¿No? Y Es que Claro Como estoy tan acostumbrado A los directos Yo ya no sé Cuando es mañana Bueno, el caso Por aquí tenemos Un poquito de esto ¿No? Y Básicamente El mayor handicap Como os decía Y lo que más Me ha tirteado Y más Cuando vi El boss Y lo estuve explicando Dije Ya veréis Como va a pasear Va a pasar Va a pasar Va a pasar Y efectivamente Ha pasado Me he tirteado muchísimo En el test server No me he tirteado Tanto porque Bueno, al final Lo puedes cambiar Todo gratis Pero Ya verás Cuando toque hacerlo En la cuenta normal Y tengamos que estar Toqueteando todo Va a ser Un dolor De huevos Porque es que no tiene otra palabra Bueno, esto Si os acordáis Decía que por último Siempre que se reduce El tiempo de reutilización De una habilidad Enemiga Con un artefacto Accesorio Maestría O habilidad Activa inmediatamente La habilidad Construcción Avisal De Amius ¿Vale? Esa habilidad Es básicamente El básico ¿Vale? Bueno ¿Qué os puedo contar Del boss De lo que ha sido Mi experiencia? Pues obviamente He estado testeando Bastantes cosas Y Como podéis ver La habilidad esta Pues el problema está En que El boss Cuando te pega Al básico Ignora toda la defensa Entonces Sobrevivir a eso Es bastante complicado Me ha terminado pasando Infinitas veces Y al final Me lo he hecho Sin maestrías Como podéis ver Prácticamente He quitado todas las maestrías Y he dicho Mira que le den No quiero saber Nada de las maestrías Porque en todas En todos campeones Me da mucha rabia Porque en su día Yo ponía esta maestría En todos campeones Prácticamente Porque me gustaba mucho Y era muy técnica Y dejé de ponerla Literal Porque cuando sacaron Los bosses De Bob Mal Y del grifo Todos los personajes Que tenían esta maestría Al controlar al grifo Se aturdían Al controlar Al Bob Mal Te metía una bomba ¿Vale? Y literal Te arruinaba el try Y es exactamente Lo mismo Que ha pasado esta vez Que dejé de poner Esta maestría Y he puesto esta Para combates De la hidra Que son bastante largos No sé Me ha acostumbrado A ponerla genéricamente Porque el juego Ha cambiado un poco En el life arena Sutil En la hidra Sutil ¿Sabéis? Entonces me ha acostumbrado A poner esta maestría Que efectivamente 5% de probabilidad De reducir Un turno El tiempo de reutilización De una vida aleatoria Al comienzo de cada turno Pues cada vez que saltaba Se me iba el try A la mierda Porque Os lo puedo enseñar por aquí Esto es un poco Lo que ha pasado Mientras estaba Intentando hacerlo ¿Vale? Por ahí tenemos Un poquito pues El try Ahora os explicaré Un poco la mecánica Pero bueno Como podéis ver Al final del todo Que es cuando el try Se va a la mierda ¿Vale? Fijaros ¿Ves? Aquí nos pega Un básico Si os fijáis Aquí si vamos Un poquito para atrás ¿Vale? Hacemos turno Con emic Hacemos simplemente Un básico Fijaros Le toca a elba Elba Hace Lo que viene siendo Un a dos Y Aquí salta ahora Lo que viene siendo Bueno Aquí no ha saltado No sé No sé dónde No sé si ha sido aquí Ya no sé ni dónde ha sido Me ha tenido que pasar En algún otro sitio No sé Haciendo un montón De pruebas Justo he visto Este momento Pensaba que era aquí Pero bueno Me ha pasado En un montón De veces Que cada vez Que me saltaba La maestría Pues Hacía el básico Y con el básico Me mataba a alguien Pensaba que aquí había pasado Pero no Aquí es simplemente Un básico Normal del boss Creo O no sé si salta Y estoy ciego Juraría que ha sido aquí La última vez que lo vi No sé por qué Ahora no ha salto No sé Me estoy volviendo loco Ya os digo Llevo Llevo una tilteada Con eso Bastante 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 Seria Y ya veo El básico S En todos lados Aunque no sea Vale Habrá sido Supongo que Me habré confundido Con el Impulsar Barra de turno Pero Literal Os aseguro Que me ha pasado Una barbaridad De veces Me he tilteado Un montón De veces Por eso Y al final He acabado quitando Todas las maestrías Bueno Como podéis ver El básico Pues Cuando te pega Te desistala El juego Básicamente No tiene No tiene mucho misterio Entonces bueno Digamos que un poquito La estrategia Vale Vamos a ver Un poco el boss Y os cuento un poco La conclusión que he llegado Y os digo La dificultad que me ha parecido Y ese tipo de cosas Vale Estamos en el boss ¿Cuál es el problema Que me he encontrado? La lógica Dice Que Si recordamos un poco Sus habilidades Vale Espérate Vamos a Vamos a salirnos La lógica nos dice La rotación un poco Que hay que hacer Es que cuando La versión inicial Es defensiva Vale Entonces hay que jugar A meter de curación reducida Y después de meter de curación reducida Es posible que en algún momento Se lo cambie Y se ponga curación continua Entonces Necesitamos quitar De esa curación continua Para matarlo Vale La otra versión Es la que el básico Ignora el 100% de defensa Que básicamente Te mata Claro ¿Qué es lo que pasa? Que la otra versión Tiene un A3 Que te dice Elimina cualquier bufo De bloquear de bufos De los enemigos Y lo reemplaza Con un bloquear de bufos También elimina Todos los bufos Y te mete la versión opuesta ¿No? Luego te mete a dormir Y bla 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 Se sube Barra de turno Vale El A3 Y el A2 Dice que ataca A todos los enemigos Y antes de atacar Aumenta un turno A duración De todos los debufos Y te reduce un turno O sea Y reduce un turno A duración De todos los bufos De todos los enemigos Es decir Te aumenta un turno Los debufos Y te baja un turno Los bufos Vale Te hace un 5% más de daño O sea Te hace un 5% de daño De más HP Por cada bufo Que te haya bajado Vale Y también te hace cosas De baja de turno Y bla 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 Que eso se disminuye Con el nivel de las bendiciones Claro Tú lees esto Tú ves las habilidades Y dices Ok No me voy a poner bloquear De bufos Porque me lo va a quitar No me voy a poner bufos Porque me los va a quitar Y porque Me va a controlar Y va a hacer cosas Y me va a destruir Pues no Pues no Ese es el problema Que me he tirado Una hora Por lo menos Hasta que Digo Esto es imposible Esto es imposible No hay manera No se puede Este boss Es completamente imposible Entre eso Y que me estaba pasando Un millón de veces Lo de la maestría Y cada vez que saltaba La maestría Estaba haciendo El básico Me estaba volviendo loco Entonces claro La cosa está En que el básico Es tan ridículo Es tan absurdo De que ataca Un enemigo Dos veces Ignora el 100% De la defensa Vale Que si evitas Ponerte bufos Si evitas Que juegue estas habilidades Lo que va a hacer El boss Es jugarte básicos Y te va a matar ¿Entiendes? Entonces Al final Lo que hay que hacer Es ponerle El bloquear De bufos Para simplemente Que en vez de meterte Un básico Te tire a otra habilidad Vale Bueno La habilidad base Pues simplemente Aquí en principio En la habilidad base No podemos meterle Ningún debufo De lo que viene siendo Bajar ataque Bajar defensa Nada por el estilo Vale Así que simplemente Vamos jugando un poquito De tranquis No hacemos nada Ok Aquí lo dicho Podríamos tirar a 3 Pero es que Se lo va a quitar Solamente de curación reducida O sea Se lo va a quitar Y no se va a poner De curación continua Entonces bueno La primera rotación Es un poco Una tontería Digamos Vale Por cierto Aquí al final Con un poquito Los venenos de mitrada Y el meteorito Ya con eso Nos llega el daño Junto con la curación reducida De algún venenillo más Tampoco es un bosque Haya sido muy difícil En el tema De la vida Es molesto Simplemente Porque tienes que cuadrar Bien una rotación Más que nada ¿Veis? Ahora ya nos ha tirado La de que es Intercambia No Esta no es de los bufos Esta es la que Simplemente se aumenta Un turno Todos los bufos Y reduce un turno De bufos Y se cubra ¿Vale? Entonces bueno De momento pues Seguimos un poquito A nuestro rollo ¿Vale? Y ahora ya ha tirado Esto Lo de los bufos Entonces ahora Si que Nos interesaría Lo que viene siendo Con Cerris O con Venomates Tirar el A3 Para bajar de ataque Porque cuando ¿Vale? Tenemos que Tenemos que regirnos Un poco por esto ¿Vale? Que da un turno Y se va a transformar Entonces Ahora se va a transformar Entonces ahora ya Entre que eso Tienen cooldown Y se va a transformar Ya no puedo hacer Ninguna otra cosa ¿Vale? Entonces bueno Nos podemos poner un escudo Y entonces Ahora se transforma Y es lo que os digo La lógica Nos diría No tires bloquear de bufos Te lo va a quitar ¿Vale? ¿Qué pasa si Seguimos Lo que nos dice La lógica Y no ponemos Bloquear de bufos Porque nos lo va a quitar Va a ganar Prácticamente un turno extra Porque nos va a dormir Que no se puede resistir Ni bloquear Y luego nos va a hacer A dos Entonces no lo hacemos Porque la lógica Nos dice que hagamos básico ¿Qué pasa si hacemos básico? Pues que nos destruye ¿No? Básicamente Tiramos a tres Y con bueno Con bajar ataque Bueno 9000 7000 No nos ha pegado Mucho de todo Porque no ha sido crítico También Me ha dado la sensación Que hace demasiados críticos El boss Y a tres de Venomate Lo teníamos que haber tirado Un turno más tarde ¿No? Estoy un poquito aquí En plan Modo prueba Para que Para que veáis un poquito Simplemente Pues las mecánicas Y un poco como va Ahora os enseñaré El trail bueno Vale Y os lo explico Bien Pero bueno Como podéis ver Simplemente Aquí hace a tres A dos Aunque no hayamos tenido Ningún buffo Para baitarle Lo que me he dado cuenta Es que cuando tiras A tres de Meek Hace cosas raras Parece que prioriza Mucho más el básico Y quizá por eso He tenido Muchos más problemas No lo sé Pero bueno Ahí es donde entra Un poco mi rara ¿No? Ahora ha cambiado La forma Y aquí pues Si que podríamos ponernos Lo que viene siendo Dos buffos Porque ya no habría Ningún problema ¿No? Lo que pasa Es que he tirado La del Venomage Un turno antes Y no hemos llegado A tener la curación Ah bueno Si Si ha cuadrado Ves Al final El boss Está un poco Digamos que no es El más listo De su casa Y como veis Empieza priorizando La habilidad de curarse Antes que la de limpiarse ¿Vale? A no ser de que tires El a tres de Meek Si tiras el a tres de Meek Se vuelve un poco loco Y hace cosas raras Es la conclusión Que he sacado Meek tampoco aporta nada Una Valkiria sería mucho mejor ¿Vale? Pero estoy usando Meek Porque entiendo que es más accesible Para todo el mundo Y es mucho más probable Que todo el mundo haya tenido Esa fusión ¿No? Aquí podríamos usar Pizion Incluso Lo que pasa que nos costaría Mejor un poquito más cuadrar Lo que viene siendo Lo que viene siendo El aumentar velocidad ¿No? Pero bueno Ya tiraba eso otra vez Pues ya tendríamos que tirar Otra vez esto Y al final yo Lo que me he basado En hacerlo ¿Vale? Simplemente ha sido Que ahora le quedan dos turnos Para decrease A la batalla de decrease Y yo lo que me he basado Ha sido En Simplemente Mirada Ir metiendo los venenitos Nada más Y ahora cuando se transforma Yo le baiteaba Las dos habilidades Para que no me hiciese Tantos básicos Porque a veces Si no Prioriza el básico Creo que Estaba priorizando El A3 Y el A2 Porque le he metido Bajar ataque Porque ha habido veces Que no se lo he metido Y debe haber sido Por eso Ahora cuando nos mete esto Pues simplemente Aquí le metemos El curación reducida Con mirada Limpiamos Y ahora con el fortalecer Es bastante sencillo Aguantar Básicamente El golpe De ignorar defensa ¿Vale? Aunque si sale crítico Nos va a hacer muchísimo daño Es que con los críticos Se vuelve loco Ya ves 60.000 Y ha sido un golpe Nada más ¿Veis? Entonces es un poco Es un poco El problema Que hemos ido Teniendo ¿No? Por ejemplo Aquí además Como me ha matado Si que Si que hace cosas raras Las interacciones Hay veces que parece Que sigue unos órdenes Otros no Yo creo que es un poco De los debuffos Que le vas metiendo Porque Aquí como que Se ha quedado sin debuffos ¿Ves? Y si no le quitas El curación reducida Si dejas que tiene estabilidad Pues se cura entero Y es básicamente Porque no hemos seguido El orden que os he dicho Voy a poner El try bueno De como lo he hecho Y ha sido más o menos Pues lo que os he dicho Me he tirado Casi 7 7-8 minutos Por menos A ver Y bueno El inicio ha sido Más o menos el mismo ¿Vale? Podemos pasar un poquito Para adelante Para que veáis Y aquí es donde Donde se transforma Ahora os diré un poquito Los campeones Que he ido probando Es que tampoco Hay muchas opciones ¿Vale? Se parece difícil Porque no hay No hay muchas Muchas más opciones Pero bueno Si os fijáis La idea era que siempre Tuviese Cuando se transforma Ahora Cuando el de crise Tener buffos Para que empezase Tirando el a 3 Entonces como veis Tira 3 Tira 2 No es tan peligroso Como el básico Y entonces aquí Ahora podríamos limpiar Con lo que viene siendo Mitral Hay que tener cuidado Porque en el crise No podemos bajar Los cooldowns Como he dicho Entonces hay que tener Mucho cuidado Con tirar el a 2 de mi Y ahora ya Cuando le quedan Dos turnos Para que acabe De crise Pues tiramos Lo que viene siendo El El curación reducida ¿Vale? Y esto no tiene Mucho más misterio Al final es un ciclo Simplemente No cagarda Con el a 2 Simplemente Cada vez que se transforme Tiramos Tiramos El bloquear Debuffos de elba O si no Justo lo tiramos antes O según se transforme Cuando nos meta Los debuffos Tiramos el a 3 De mitrala Nos quitamos los debuffos Nos ponemos el fortalecer Para aguantar el básico Y pues Cuando él se vuelve a transformar Aquí tirará esto Con curación reducida No se curará Si la curación reducida Se ha alargado Pues tiramos con series El a 3 Y le quitamos El curación continua Que se habrá puesto Y le vamos bajando Simplemente A puros venenos De mitrala Y con el meteorito De mitrala Entonces bueno No tiene mucho más misterio Es simplemente Ese ciclo No me acuerdo esto Se podía poner más rápido Para ponerlo en un por dos Pero si os digo la verdad No me acuerdo Como se hacía Creo que era así Mira Está en un por tres Ahora mismo Y ves pues En principio Nos tira eso Le baiteamos Las habilidades Nos protegemos Limpiamos Y lo mismo Aquí tiramos a tres Ahora simplemente es aguantar La cosa Que podía haber ido mejor Debería haber sido Haber puesto a De tener que haber puesto A Venomates Un set de inmortal O dos Para que se fuese curando Un poco más Y no de focus Se hacen tanto Ahora os digo El truco Un poco como Lo que he hecho También en base Porque he estado probando Más cosas Y un poco Lo que he estado probando Es Emic Que bueno Hubiese sido mejor Mirada Pero Al principio He estado probando El burlón A ver como funcionaba Y ya os digo Hace interacciones Muy raras El boss Así que al final He dejado De usarlo Y He estado usando Emic Porque tiene Bendición 4 Entonces Emic es el que tiene Menos vida De toda la party Vale La idea es que Al ser el que menos vida tiene Le peguen a él El básico Claro Esto sucede Si todos los personajes Tuviesen el mismo Porcentaje de vida Si todos los personajes Tuviesen la vida alta Como no es el caso Porque Venomates No se va curando Y muchas veces Está tocadito Hay alguna vez Que le puede pegar A Venomates Vale Entonces eso puede ser Un problema Entonces por eso os digo Que hubiese sido mucho mejor Haber puesto a Venomates Algún set De inmortal Alguna cosa de ese estilo Y haber perfeccionado No tiene No tiene mucho más misterio Esto al final Ahí se murió Se murió el Venomates Igual que en el En el track Que os he estado haciendo De prueba Pero se pudo Se pudo remontar Y simplemente Pues es un ciclo Y ahora os enseñaré Un poquito los stats Tiene mucho Tiene mucho margen De mejora Tampoco Las R Por ejemplo Es la que tengo Hace dos años No he tocado nada Lo único que he tenido Que cambiar Es un poquito El Venomates Y el Y el emig Le he puesto Mucho peor Para que fuese El campeón Que tuviese menos vida Y al ser el campeón Que tiene menos vida Le focusé a Senael ¿Ves? Aquí se nos cobró Una curación continua Y un poco por estos Por lo que está Serris Alguna vez ¿Vale? Bueno Entonces se lo quita Se lo quita Serris Sin problema Ahí puede haber tirado A3 del Venomates Pero me di un poquito De más rollo Dije no sé si lo voy a poder Ciclar luego Cuando volvamos otra vez Y no me atreví Dije bueno Serris se lo quita Y aquí ahora volvemos A tirar el A3 De Venomates Le volvemos a meter Lo que viene siendo Curación reducida Y como veis Pues es un ciclo Yo no sé si arreglan el boss O si está puesto Para que tenga que ser así Pero claro Una vez que se transforma Ahora se va a transformar Y si os fijáis Va a usar esta habilidad Bueno creo que se va a morir No La va a tirar Pero le va a caer el meteorito Pero ves Tira primero esta habilidad Que es la cura Y con eso Lo que pasa es que Pues con la curación reducida Pues le haces polvo ¿No? Si no posiblemente Tendrías que cambiar los órdenes A ver Sería igual Pero tendrías que cambiar los órdenes Entonces bueno Con esto hemos hecho La mirada Ya que llevan arenas A ver Si tiene un equipo muy tocho Gente Pero no necesitas estos A lo mejor poner un inmortal O dos Para que regenere un poco Creo que podría ser clave La clave Yo diría que es eso ¿No? Buscar un personaje Que tengáis una bendición alta ¿Vale? Y que sea al agro Para que os Para que os mitigue El daño De ignorar defensa Entonces ponerle a ese Con la mayor defensa posible Que bueno Va a ser un poco irrelevante Porque os va a ignorar El setenta y pico O ochenta y pico Es una bendición que tengáis Y buscar Que los demás Pues se vayan curando Un poco ¿No? Entonces bueno Esto sería simplemente Mucha vida Algo de puntería Y pues velocidad He hecho una prueba De velocidad Y el boss Y el boss debe ir a unos Doscientos setenta Doscientos setenta y cinco Porque esta midrada Le iniciaba el boss Y estaban casi muy parejos Casi que el boss Ya tenía la barra de turno llena Entonces debe ir a unos Doscientos setenta Doscientos setenta y cinco Seguramente Para que os hagáis una idea ¿Vale? Entonces bueno Aquí podéis ver Que al final Me he capreado Y he quitado todas las maestrías Menos das de Venomates Que me faltaba puntería En mi como veis Lo he dejado Mucho peor Claro Nada parece a cambiar De los sets Y al tener un bolster Y como se iba curando A veces Luego ha cambiado de agro Y ha pegado el Venomates Porque no tenía cura ¿Ves? Pero un personaje Que tenga una bendición alta Como puede ser En el caso de Mik Porque la he regalado Bueno La he regalado Entre comillas En el torneo Que es desde donde yo saqué Ponerle un set de regeneración Ponerle un set de apoyo Ponerle un set de regeneración inmortal Ponerle pues vida No sé El que más va Si vais a buscar un equipo Con setenta mil de vida Pues que el que va a recibir los golpes Tenga sesenta mil ¿Sabes? Intentar tener un margen De diez mil Veinte mil de vida menos Y a partir de ahí Pues un poquito de defensa Vale Entonces bueno Como podéis ver Era un poquito la idea Que tuviese El que menos vida Elba La verdad es que sí Que va bastante bien Es la que Usó alguna vez en el Life Arena Pero bueno Tampoco necesitaría tanta vida Y Simplemente el set Pues da igual Puedes poner tres de velocidad No necesita nada Venomates Por aquí Bueno Otra conclusión Es que punterías Diría que en Cuatrocientos Veinte Cuatrocientos cincuenta Ya empezaba a entrar Casi todo Así que Más o menos El boss debe tener Unos cuatrocientos De resistencia Diría yo Por ahí Por ahí debe andar Entonces bueno Esto ha sido un poquito Lo que Lo que es el boss No sé si Os ha quedado un poquito Más o menos claro La rotación De habilidades Esta mecánica A ver Tiene que haber Mucha más maneras Os digo un poco Lo que yo he estado testeando Como podéis ver No hay muchas opciones A la hora de elegir Porque estamos limitados Por estas clases He estado probando la rata Pero al final Si que cumplía bien El tema del daño Pero el problema Que estaba teniendo Con la rata Es que Metía tantísimos De bufos al boss Que al final Era problemático Conseguir cuadrar Conseguir cuadrar El curación reducida Lo bueno de la rata Es que mete el bajar ataque Recordar que En la primera forma Vale En la primera forma No podemos meterle Ningún debufo De bajar ataque Bajar defensa Hasta que no haya tirado Estabilidad Una vez que ha tirado Estabilidad Lo podemos usar Justo antes de que Se transforme O según se transforma Para que en la otra forma Nos pegue menos Con un bajar ataque Por ejemplo Vale Entonces bueno Me ha gustado eso Aunque al final El mago venenoso También mete el Bajar ataque Como veis Tampoco hay muchísimas Más opciones Que podamos usar Por aquí He estado probando Este Porque Estaba viendo Un poquito El chico este Que también se lo ha hecho Y claro Al principio No entendía Como se lo hacía Y no se ve Si estaba haciendo mal Y efectivamente Estaba haciendo algo mal Y era el burlón de mi Que me estaba haciendo Interacciones muy raras Y el otro problema Que estaba teniendo Era básicamente Que estaba jugando A no baitar Las habilidades Entonces me estaba Comiendo todos los básicos Y los básicos Es muy difícil Estaba muy rayado Porque no sabía Si mi track Es tan bueno Ok Entonces he estado Probando este Porque no sabía Si a lo mejor Había que aguantar Los básicos Con el protección aliada Y digo Bueno Aunque sea Pues algo parecido Pero al final Como se pone curación continua Es un poco peligroso Porque te puede llegar A meter curación reducida Valky la he probado Pero entiendo Como A lo mejor habrá gente Que no tenga Valky Al final he optado Por el mig Que es un poco La misma idea Hombre Valky es más útil Por el contraataque Sobre todo Si metéis un Pizion Que también es Más accesible Que elba Por el tema De que con el contraataque Y los básicos Te curas más Y por generarme Mucho más No sé Una corazón Si consigues Que sobreviva Puede ser buena Para hacer algo de daño Y el curación reducida Pero tiene pinta De que es difícil Y pues esto Es un poco Lo que hay Al final Lo que hay que entender Es un poco La mecánica Espero que os haya quedado Claro la mecánica Podéis replicar Más o menos El equipo Si os lo queréis pasar La idea Y si no Pues me tocará a mí Hacerlo Por todo el mundo Supongo Bueno Esto es un poco Lo que hay He estado probando Iba a probar Más bosses De los dobles Pensaba que iba a ser Mucho más difícil En este No he cambiado Ítens Ahora Ahora os voy a contar Una cosa Pero bueno Ahora miramos Un poco esto Pero está Está muy curioso La verdad es que ha sido Una fight muy larga Aquí he empezado Con el A3 de Anaki Sabes si me salió Turno extra Y no me ha salido Así que bueno He dicho Venga Vamos a entrar Y no vamos a trollear Y he tirado La 2 directamente Y lo bueno Es que la Aris Al meter un básico Y hacer críticos Se sube la barra de turno Aturdido a todos Y a partir de ahí Mi querida Aris Pues ha carrileado La verdad es que La verdad es que meter La verdad es que meter El Seeker Ha sido un poco Coneada Porque se han puesto A aumentar defensa Y me ha costado Matar bastante Pero bueno Si os fijáis Los daños No pecan casi Es lo que me ha sorprendido El dragón Fijaros que aquí Va a hacer Va a hacer el turno Y la verdad es que Está un poco cagado Pero bueno Si mete dos venenos Que son modestos Pero la verdadera amenaza El que casi me ha matado Ha sido mi Seeker Mi Seeker Si que iba loco El boss de Kedan Y los bosses en general No han sido Una amenaza Peligrosa Pero fijaros Ahora que Yo ignorando el Seeker Digo bueno No será para tanto ¿No? Mira que Mira que cojeja Me ha dado el Seeker Que ahí Se ha cargado casi El Venomage El otro porque se cura Y bueno Una vez que Que has hecho esto Pues ha sido un poquito Tiempo Tampoco hay mucho misterio Lo podemos poner un poco Más rápido Pero bueno Son defensivos El Venomage Acaba muriendo Por los venenos Y hombre Está un poco cagado Porque digo Como esto Llega a acumular las cargas Otra vez me copia Todo el equipo Y ahí si que podemos Tener un problema Porque ha habido un momento También que me ha quitado La protección aliado Del bicho este Digo Ya que Ya que la había equipado Para el otro boss Digo vamos a probarla Aunque sea ¿No? Me animo aquí a probarla La verdad es que Está guapete Porque da mucho Mucho sustain Claro Hasta que tiras La protección Para que te dé la curación Me la quitas vos Y lloramos Pero bueno Como veis No son una amenaza Tampoco creo que haya Mucho que ver Al menos Por aquí Y simplemente Pues ha sido Cuestión de Tiempo ¿No? Más que nada Por lo demás Por lo demás Así que Que os quiero enseñar Pues que Plarium son muy hijos De Satanás Y Básicamente Los bosses dobles El que yo he hecho Es uno de estos Ha sido este Que es En teoría De los más difíciles Aquí está Aquí está El equipo ¿No? Y Y un poquito Pues no sé Que iba a probar Iba a probar Alguno más Pero es que Los he visto Los he visto sencillos Pensaba A ver Lo que Lo que he visto Un poco como Conclusión final Bueno Esto es a lo que me refiero Con hijos de Satanás Esto Me he metido Por curiosidad Cuando he visto esto He visto un Un faro de luz He dicho Bien No son tan malos Han dejado La orden sagrada De ataque y apoyo Vengo yo aquí Todo emocionado A buscarme a Niri Y resulta Que a Niri Es de defensa Cuando lo he visto Se me ha caído el mundo En plan de Y mi a Niri Y ahora que hago Me he metido aquí Esto Yo no sé Había un raro Creo No sé si lo podrás usar Había un raro Que no sé si lo podrás usar De dormir Que dormía en Ya no sé cómo hacer eso O sea Es que Los otros voces De Adun Tower O otro tipo de contenidos Bueno Son difíciles Tienen sus mecánicas Pero se pueden hacer Pero es que El voz de Anacropodis Yo se lo dije Un millón de veces Es lo más ridículo Y absurdo Creo que es este Que es de HP O sea que tampoco Este es el que duerme Claro Que es HP Y tampoco le puedes usar Es ataque Y support Entonces No tengo ni idea De cómo Se va a hacer eso Así Me tocará Darle muchas vueltas Pero es que Este voz Yo de verdad Es que no No lo entiendo O sea que Lo puedas hacer Con Aniri O con voz Súper específicas Y demás cosas Porque es que Si no Tiene una mecánica Que no No es No es fácil Hombre a ver Aún en manual Con sed de dormir Con personajes Que duerman Y tal Bueno a base De RNG Te saldrá Una de cada 20 Una de cada 10 Pero vas a tener Que darle más 3 Que un tonto ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces bueno Un poquito Como conclusión final Lo poco que he testeado Más allá del boss Un poco Todo demás que había Bueno Las salas Pues no tienen mucho misterio Esto sí que Sobre todo Las que son más fáciles Pues sí que Sí que son Sencillitas La verdad es que No he visto ninguna sala Pero bueno mira Tiene pinta De que son complicadas Por tema De personajes O sea te va Te va a obligar A reequipar Un poco a todos Campeones Fijaros que esto Es lo que yo tengo En mi cuenta Que tengo más de 260 Prácticamente subidos O sea Bueno No sé cómo será No sé cómo será La dificultad Pero por ejemplo Aquí pues tienes De Diana Tienes que Reequipar Lo que tienes que hacer Es reequipar A los muñecos A ver Vamos a mirar una Por curiosidad A ver cómo es De las difíciles Y bueno un poquito Así Mientras esto se va haciendo A ver si se lo hacen o no La conclusión final Que saco Es que Me gusta Y no me gusta Hay un problema Muy grande en esto Y el problema Es que Es más contenido El juego Que está bien Y está mal Claro Depende cómo lo mires Porque son más horas Que te tienes que dedicar Es más tiempo Que te tienes que dedicar Y no es contenido fácil De como habéis visto Meto aquí 560 Que bueno La mitad seguramente Estos dos no están equipados Pero estos tres Están muy bien equipados De Diana Lo Nazaril Y el embajador Están muy bien equipados Son personajes Que uno Lo uso En Shogun Y va A 350 De velocidad Que bueno Algo debería hacer De Diana Lo uso en muchísimos lados Sea la hidra Sea la araña También bastante bien Y este uso Un caballero difícil Que también tiene 350 de speed Y bastante vida Bastante defensa Y me han barrido Como habéis visto O sea Si esta ya Va antes equipado Entonces claro No es un contenido Que vayas a meter Como habéis visto 5 campeones Al 60 Con sus maestrías Bien equipados Al menos 3 de ellos Y te lo vas a hacer Entonces está bien Y está mal Está bien Porque bueno A quien le guste Trijardear Y a quien le guste Cosas más difíciles Pues aquí tengo Donde entretenerse Pero no puede ser Que yo quiera Pasarme esto Y seguramente Me va a tocar Mover mis sets Me quiera pasar esto Y me va a tocar Mover maestrías Y ya gemas A lo mejor bendiciones Me quiera pasar Alguna otra cosa Y me toque Mover ¿Entendéis? Entonces Lo que no puede ser Es que el juego Sea tan caro En el sentido De probar De incentivar La jugabilidad O sea Yo quiero jugar Al juego O sea Ya que somos Esclavos del rey Como siempre decimos Si nos toca Si me toca Cada día Estar aquí Una hora Para pasarme esto Que menos Que cuando venga aquí Y me quiera pasar esto No me cobren 200.000 de plata Por cada item Que quito Prácticamente Si quiero cambiar Alguna maestría 150 Si quiero cambiar Alguna bendición No tiene sentido Esto como no Empiecen a cambiar Alguna cosa Yo no sé Donde vamos a acabar Pero quizá Cada rotación De estas al mes O cada semana Incluso Te deberían poder Permitir cambiar Maestrías A lo mejor Hasta un cierto límite 5 campeones 5 usos gratis Bendiciones Porque es que No tiene ningún tipo De sentido O sea Ya habéis visto Que no sé O sea Me meto en esta sala Y no podemos hacerlo Al final Los bosses Parecen más fáciles Aunque Bueno No sé cómo vas a hacer ese Este por ejemplo Por lo mismo Claro Dices HP y apoyo Cojonudo Meto gemante De 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 enanos ¿No? Porque no es Este ataque ¿No? Entonces Claro Te tienes que acabar Haciendo los gemelos Pues A puñetazo limpio Como se hacían Los nerdentales ¿Sabes? Aquí no existe Ni el fuego Ni nada El geomante No quema No existe Aquí vas a puñetazo Metes bronis Y pues Ya está No sé Cómo haces esto ¿Entendéis? Entonces Claro Como no meta Algún support Como en mí Con meteorito Como no meta O sea Yo esto no me lo voy a hacer Si no me Si no muevo Ítems O si no muevo Alguna bendición O alguna maestría O sea ¿Qué haces aquí? ¿Cómo haces esto? ¿Entendéis? Entonces No No tiene ningún sentido O sea Fijaros Oye Yo creo que yo tengo Una cuenta decente A lo mejor Soy un random Masi Soy un cono Pero Yo creo que yo tengo Una cuenta decente Y no es que Pueda hacerme esto Metiendo 5 campeones Cualquiera Que estén medianamente Bueno Lo primero Es que ya estáis viendo Que Cada sala Si quiero meter 5 campeones Este es el mejor Equipo que me sale O sea Ya no es Ya no es que tenga Un buen pool O un mal pool De campeones O sea Esto es lo que sale Porque al final Son estas 3 Fuerzas raro Épico O sea No creo que haya Muchas más opciones De aquí Debo tener Todos los campeones Que son interesantes Entonces Si Está bien Y está mal Esto Como no cambien cosas Va a haber un problema Muy serio Entonces bueno Eso es un poquito La reflexión Gente No sé como lo veréis Vosotros En teoría Esto empieza Ya Según suba el vídeo Así que bueno Podréis ver los contenidos En el juego Espero que se descaña Sobre todo disfrutéis Lo más importante No frustréis Y pues yo que sé Cada uno que se lo tome Como pueda Así que nada más gente Que Imagino que yo estaré testeando En directo Si me queréis decir Alguna cosa Más tarde Y viendo un poquito Pues como Como avanzamos Todo Así que un saludito Y nos vemos Hasta luego Y esto ¡Gracias!